La Policía Nacional está lista para adelantar todo el tema de seguridad en la jornada electoral del próximo 30 de octubre en todos los municipios del Valle, donde se ha dispuesto de planes estratégicos. Bueno, la Policía Nacional ha adelantado el desarrollo básicamente de ese gran plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y en lo que respecta a la cobertura de responsabilidad de la policía, en este momento podemos decir que en el departamento de Policía Valle está completamente cubierto los puestos que son 381 puestos de votación, completamente con el servicio de policía y 6 puestos de votación que comparte 4 con el ejército y 2 con la armada, se va a dar cobertura en nuestra responsabilidad al 100%. Para dar una excelente prestación de servicio se contará en el caso de Palmira con aumento en pie de fuerza. Por supuesto que el señor director general de la Policía Nacional ha dispuesto un apoyo muy importante para el departamento de Policía Valle y esto nos va a permitir que este evento de gran magnitud en el país se desarrolle por supuesto en este departamento con completas garantías de seguridad. 50 hombres llegaron la semana anterior al municipio de Palmira para rebosar la seguridad, ¿se hará más aumento en pie de fuerza acercándose la época electoral? Claro que sí, por supuesto que sí, esto es para realizar precisamente unas actividades previas al evento electoral y que nos va a permitir unas acciones como las que acabamos de presentar, neutralizando delincuentes que se dedican a afectar la seguridad y la tranquilidad. En el caso de Palmira hay 9 zonas de las cuales 7 están ubicadas en la zona urbana y 2 serán custodiadas por el ejército. ¡Gracias! ¡Gracias!